Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Bien, y una baja importante en el equipo técnico de Pedro Castillo, acaba de anunciar Kurt Burneo, ex ministro, que precisión final pone en su tuit, dada la incomunicación y el total desacuerdo con el documento Plan Bicentenario Sin Corrupción, en el que no participé, que presentará hoy el señor Castillo, comunico mi desistimiento a la invitación recibida para integrar el equipo de Plan de Gobierno. El economista había revelado también que había un problema con la presencia del presidente fundador del partido, Vladimir Serrón, anunció que se unía el fin de semana, posiblemente, también lo anunció Pedro Castillo, pero lo cierto es que ahora ha dicho que desiste de esta invitación. No acepta entonces la invitación de Pedro Castillo, Kurt Burneo, con este pronunciamiento por sus redes sociales, a esta hora. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!